El sistema Lexa, se llama el que a las 13 empezó a funcionar, es un WhatsApp para que la gente pueda hacer denuncias online. Los detalles los va a dar el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo empieza a funcionar este sistema? Bien, buenos días a todos. La verdad es que es un nuevo sistema de denuncias que el Ministerio Público Fiscal ha generado a través del Departamento de Informática que tenemos. Es una facilitación para la sociedad toda de acceso a la justicia. Pueden formular denuncias. Esto es un, digamos que no es la culminación, pero es producto de un proceso dinámico de transformación que iniciamos en el 2016, que comenzamos incorporando la denuncia online para algunos delitos. Después, a partir de la pandemia, lo ampliamos a todos los delitos y en todo el territorio de la provincia. Después, colocamos cabinas digitales en algunas seccionales policiales, algunas oficinas fiscales, para que las personas que no quisieran perder tiempo pudieran radicar desde ahí las denuncias, o las que querían, no tenían otro modo de acceso a denunciar, lo hicieran desde ahí. Y ahora, a partir de estudios que hemos hecho, donde hemos detectado que el 72% de las denuncias que ingresan diariamente al Ministerio Público Fiscal se hacen online, creemos que, si pueden hacerlo, todo el mundo tiene, o casi todo el mundo, celular. Y probablemente les sea difícil manejar una computadora a algunos, pero el celular lo sabe manejar todo el mundo. Bueno, hemos generado un chatbot, a partir del cual se puede hacer una denuncia con obtención inmediata de respuesta. Los detalles los va a brindar la Coordinadora General, la doctora Andrea Chávez. Realmente funciona muy bien, está vinculado a la oficina fiscal virtual nuestra, que va a ser ampliada para poder dar satisfacción a todos los usuarios, digamos. Y, además, debo decir que a partir de julio, en las cabinas de denuncias que vamos a... ya tenemos varias instaladas, le aspiramos a llegar a colocar 243 en toda la provincia, porque lo vamos a hacer no solamente en lugares donde están oficinas fiscales, sino también en hospitales, en lugares donde haya efectores públicos, va la persona que ingresa en la cabina a denunciar, no va a tener que escribir nada, simplemente con un botón se va a comunicar, va a ser atendido virtualmente por una persona y va a dialogar con esa persona, va a poder ratificar denuncias desde ahí, porque se va a identificar con un aparato biométrico, de manera tal que le vamos a ahorrar trámites, traslados, bueno, todo esto... ¿Cuántas cabinas a partir de julio? Bueno, por ahora tenemos 10 colocadas, pero estamos colocando de manera permanente, hemos llamado a licitación, queremos llegar a 243 cabinas en toda la provincia. Pero, por otro lado, también está un vio para Canal 9, ¿esto abre, así decir, el paraguas, un posible futuro conflicto con los trabajadores de la Fiscalía, en lo que estaba sucediendo antes de la construcción obligatoria? No, de ninguna manera, esto no tiene nada que ver, no es paraguas, no es nada, esto... Mire, el delito y los autores del delito son dinámicos, el delito muta, cambia de roles, cambia de modalidades, de características, y el Ministerio Público Fiscal, como órgano de persecución penal, si no genera cambios, si no genera transformaciones para ayornarse a la delincuencia, combatir la delincuencia, se queda trazada en el tiempo. De manera tal que nosotros hemos instalado procesos de transformación desde el 2016 a ahora, que son constantes, y ustedes ven que vamos cambiando estructuras, readaptando, refuncionalizando, de manera tal que cambios van a haber, no solamente en lo tecnológico, sino con el capital humano también, vamos a generar cambios, cambios favorables. A partir del contacto con este chatbot, que se contacta a través de WhatsApp, ¿cuándo entra la figura de una persona física? De manera inmediata. Yo quiero que ustedes vean, les va a dar un ejemplo... Un ejemplo, sí. ¿Qué va a pasar con las falsas denuncias de aquellas personas que quizás utilizan este WhatsApp por otra cosa? Bueno, las falsas denuncias las vamos a perseguir, obviamente, porque nos vamos a dar cuenta en el acto. Primero que no vamos a recibir ningún mensaje con un teléfono, un número oculto, eso desde ya. Es decir, tiene que estar identificado el teléfono. De esta manera podemos llegar a saber de dónde y cómo se hizo la llamada. Está operativo ya. ¿No es para situaciones de emergencia? No, en situaciones de emergencia es el 9-11, siempre, a toda hora y en todo lugar. De manera tal que esto es para facilitar a las personas las denuncias. Andrea Chávez, que es la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, va a dar más detalles respecto del funcionamiento de este sistema Lexa que ya está funcionando. Bueno, ¿qué es lo que puede comentarle la ciudadanía en relación al funcionamiento? Como lo indicó el Procurador General, lo que hemos creado es un chatbot para que cualquier persona, por medio de WhatsApp, en forma instantánea, pueda hacer una denuncia. Si quieren lo podemos mostrar en vivo. Es muy fácil, es muy didáctico. Y, perdón que no veo, pero... ¿Cómo se valía la identidad de la persona? Porque se va a requerir una foto del DNI de la persona que radica la denuncia. En caso de no contar con el DNI, porque le puede haber sido sustraído, en ese caso particular va a tener que hacer la denuncia en forma presencial, en una oficina fiscal o en una unidad fiscal, o bien hacerlo a través de la página web del Ministerio Público Fiscal. No hay que bajar ninguna aplicación, es solamente agendando el número que vamos a compartir en pantalla. El número es 2615-790203. Le recomendamos a la ciudadanía, por supuesto, que agenden este número, lo repito nuevamente, es 2615-790203, y que lo tengan en sus teléfonos guardados para cualquier emergencia, en caso de que tengan que radicar una denuncia. ¿Solo texto no incluye imágenes, videos? No incluye imágenes, audio o videos. Es simplemente texto, exactamente. Una vez que se radica la denuncia, es después contactado por personal de la oficina fiscal virtual, que en caso de requerir una ampliación, la van a poder hacer por medio de WhatsApp, y ahí sí van a poder incluir texto o poder adjentarlo por mail. No es solo para radicar denuncias, también para hacer el seguimiento de causas. Exacto. No solamente se pueden hacer denuncias, sino que se pueden seguir las causas, las denuncias online que se hayan generado a través del chatbot. Gracias.